¿Nunca te has preguntado por qué en el Día de Independencia de los Estados Unidos éste se celebra con un himno que contiene melodías francesas y que es compuesta por un ruso? Probablemente no, pero la respuesta tiene que ver con guerra y cañones. La Obertura de 1812 es quizá una de las piezas musicales más escuchadas, pero también es una de las menos entendidas, aunque tiene un gran trasfondo y está basada en un sucecho histórico de gran importancia. Lo curioso es que, a pesar de ser utilizada durante las celebraciones de la Independencia de los Estados Unidos, en realidad, esta pieza musical trata sobre uno de los mayores intentos de conquista de la era napoleónica. La pieza fue compuesta originalmente en 1880 por Piotr Ilyich Tchaikovsky, espero haberlo pronunciado bien. Sí, el mismo que compuso El Cascanueces y El Agua de los Cisnes. Y esta Obertura fue compuesta para conmemorar la victoria rusa en 1812 contra el avance del ejército de Napoleón Bonaparte. El suceso histórico del que está basada esta pieza es el siguiente. En otoño de 1812, Napoleón Bonaparte invadió Rusia y, de hecho, al principio tuvo algo de éxito. Pero si has leído algo de historia, debes saber que invadir Rusia durante la época invernal es un claro suicidio. Después de una sangrienta batalla cerca de Borodino, los rusos hicieron una retirada táctica. Y mientras lo hacían, quemaron todo a su paso. Incluso la mismísima ciudad de Moscú. Esto para no dejar a los franceses nada de lo que se pudieran abastecer ni refugiarse. Debido a esto, Napoleón tuvo que retirarse de Rusia y muchos de sus soldados murieron debido a las bajas temperaturas y a la falta de alimento. Pero, ¿cómo le hizo Tchaikovsky para relatar esta victoria en la música? Bueno, si viste mi video sobre motivos y temas musicales, el cual puedes ver acá arriba o acá abajo en la descripción, sabrás que los temas son melodías que normalmente son las más fáciles de recordar y asimilar. Es esto mismo lo que utilizó Tchaikovsky. Él tomó varias canciones populares que la gente reconocería para que así asociaran estos temas con la historia que él quería contar. De hecho, la obertura comienza con una melodía eclesiástica rusa llamada Oh Señor, salva al pueblo. Que representa a la población rezando por un milagro que lleva la victoria a los rusos contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte. Que era en ese momento el ejército más poderoso del mundo. Luego escuchamos la tensión subir al mismo tiempo que oímos una melodía de corte militar representando a los soldados rusos de la época. Inmediatamente después la música se hace más intensa y a lo lejos podemos escuchar a los soldados franceses contrarios acercándose. Esto a través del himno nacional de Francia. Elsa al ruso entonces le pide a su gente que protejan a su país de los invasores. Y esto es representado por una canción folclórica rusa. El uso de canciones populares será algo bastante común en el siglo XIX como parte del nacionalismo que se estaba viviendo. Las personas reconocerían las melodías sabiendo que representan a su país y esto los haría sentir orgullosos de su patria. Pero esta melodía se interrumpía de forma abrupta con el retorno de más tensión debido a la llegada del ejército francés. Por lo que ahora se crea esta interacción entre el tema de los soldados rusos y el tema de los soldados franceses. Hasta que se escuchan los cañones y la batalla ha comenzado. Pero que te digo que escuches cañones de guerra es literal, no estoy bromeando. De hecho Tchaikovsky especifica la partitura que se deben utilizar cañones de guerra. Y estarás de suerte si encuentras una grabación que los incluya o más raro aún que los escuches en vivo. Debido a todas las complicaciones que conlleva utilizar cañones en un concierto. Esta sección termina con una victoria de los franceses y Tchaikovsky entonces utiliza una larga transición que solamente son escalas de manera descendente. Por eso nunca subestimes el poder de las escalas. Después de esto volvemos a escuchar la melodía de la iglesia con un montón de campanas. De hecho cada vez que escuchas a un compositor ruso crear una obra desde una celebración. Puedes apostar que va a usar campanas de iglesia. Y en este caso esto representa el agradecimiento del pueblo ruso por la protección que pidieron a Dios en sus rezos al inicio de la obertura. Y finalmente esta guerra termina con una victoria rusa sacando a los franceses del país. Y esto es representado por la melodía de Dios salve al zar. Y más cañones. Así que cada vez que escuchas esta obertura ya sea que vivas en Estados Unidos y celebres el Día de la Independencia. O simplemente te gusta la música clásica ya sabrás la historia detrás de esta pieza musical. Así que si el video te gustó déjame un me gusta. Comenta que te pareció. Si ya te ha gustado esta nueva sección de historia de piezas musicales. Suscríbete y dale clic al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Mi nombre es Juan Martínez y nos vemos en la próxima. Bye. No olvides seguirme en la próxima.